Muy buenas noches, el contrato para la construcción del paso a desnivel en Atillo 6 se firmó desde el año 2020. La orden de inicio se dio en marzo del 2021, sin embargo hasta este momento es que las autoridades están dando cuenta que ocupan de una expropiación, un terreno que será necesario y que inician ahora este trámite de liberación del terreno, lo cual podría atrasar el inicio de la obra. Estamos en Atillo 6, sitio donde se construirá un túnel que permitirá eliminar el cruce con semáforos de la circunvalación. El contrato para la ejecución de esta obra se firmó desde junio del 2020. La orden de inicio de la obra se dio en marzo del 2021, sin embargo hasta ahora las autoridades inician el proceso de una expropiación necesaria y que podría provocar un atraso en la ejecución del proyecto. A raíz de ese avance en el diseño nos dimos cuenta que vamos a ocupar una expropiación innegablemente, por las circunstancias que envuelven el proyecto, es por un tema de aguas pluviales, entonces estamos considerando el tiempo que tomaría normalmente una expropiación de esas con la dificultad que se tiene de poder realizar este proceso, y estaríamos apuntando que para finales de año, esperamos a principios del próximo año, estar dando orden de inicio a Atillo 6. La fecha prevista para iniciar las obras es el mes de diciembre próximo, sin embargo, autoridades están claras que el expediente de expropiación que deben iniciar puede atrasar los trabajos. Incluso, primero debe realizarse la declaratoria de interés público del inmueble necesario para iniciar el proceso de expropiación. Es el fundamento jurídico para que la administración pueda interponer la potestad de imperio y mediante el interés colectivo pueda prevalecer sobre la propiedad privada. Entonces, es el acto motivado mediante el cual el Poder Ejecutivo formula una resolución donde pone las características del inmueble a expropiar, se publica en la Gaceta, y ese es el elemento clave para la continuidad del resto de trámites del expediente expropiatorio. ¿Por qué hasta ahora inicia el proceso de expropiación de un terreno necesario para el desarrollo de una obra que tiene orden de inicio desde hace tres años? Expertos reconocen que pueden existir los imprevistos, pero también aseguran que el país sigue fallando en las técnicas de preingeniería. Efectivamente, hemos sido muy insistentes en la necesidad de que todo proyecto de obra pública, y sobre todo de infraestructura pública, tenga el proceso de preingeniería muy avanzado o terminado una vez que ya se da la orden de inicio. Y esto es precisamente para no generar retrasos en la obra y sobrecostos de la obra. Este, que si se puede planificar, por supuesto, la preingeniería se debe incorporar dentro de un cronograma de trabajo, no siempre es fácil ni rápido, ¿verdad? Normalmente la preingeniería lleva a veces años, pero es parte del proceso del cronograma que hay que establecer, ¿verdad? Y sería importante que un caso como este se logre detectar si efectivamente fue algo que se pudo prevenir o no. Porque si fue algo que se pudo prevenir, yo creo que no solamente el ministro, todos nos sentiríamos muy molestos porque es una lástima que un proyecto que urge ahora tenga que sufrir una posible afectación que puede tomar días o meses o hasta años, ¿verdad? Las autoridades aseguran que fue el avance en el proceso de diseño el que reveló la necesidad de un terreno adicional al espacio de derecho de vía actual. Mantienen para diciembre la fecha de inicio de las obras, aunque todo dependerá ahora del avance en el trámite de esta expropiación. Agregan que tienen la meta de concluir por completo el anillo de la circunvalación sin semáforos durante la actual administración. Nosotros lo que estamos apuntando que para diciembre del 25, a lo sumo tarde, lo que sería inicios del 26, tener todas estas obras ya listas y en funcionamiento. Y con eso ya estaríamos no solo completando lo que es el anillo, propiamente con circunvalación norte, sino dejándolo fluido, sin ningún tipo de elemento de seguridad que nos obligue a detenernos de todo lo que sería circunvalación. El paso a desnivel que se construirá en este cruce de semáforos de Atillo 6 tendrá un costo cercano a los 3 mil millones de colones y estará a cargo de la empresa constructora MECO. Le informó Cristi Hidalgo, Noticias Telediario.